Música Cuando las mujeres se empezaron a fijar en mí, es algo ya que uno tiene un sexapido, como quien dice, que a la mujer le gusta. Es como un tipo de ángel que uno tiene que atrae a esa mujer a acercarse a uno. Claro, yo también me acerco a ella. Música Mis almas de seducción son, primero, la mirada, segundo, creo que la sonrisa, tercero, mi personalidad, claro, porque después que uno llega y uno conversa, pues, se abre más. Y no sé, yo creo que cuarto y quinto serían mi físico, mi forma de vestir, cosas que atraen. Música La mujer ideal para mí es una mujer sencilla, una mujer elegante, una mujer que huela bien, que se arregle, se perfume. No me interesa y no busco mujeres voluptuosas, con mucho gusto ni mucho trasero tampoco, sino que sean sencillas y delicadas. Me encanta la mujer femenina, bien femenina, bien, que se vea bien muñequita, como una muñequita. Yo sé que ninguna mujer es perfecta y ningún ser humano lo es, pero los celos, una mujer celosa no me gusta, no me gusta. Me pone tenso y yo, uno está con pareja para sentirse mejor de lo que uno es estando solo, no para sentirse mal. Yo no le confesaría a mi pareja experiencias sexuales que he tenido anteriormente. Siempre te dicen, yo quiero que no me mientas, que me lo digas todo, que esto y lo otro. Pero siempre hay cosas que uno no debe decir para no herir, no soy infiel. Y no quiero decir que no he estado tentado y no he estado así por hacerlo. A mí sí me lo han hecho, a mí sí me lo han hecho. Un hombre Cosmo, para mí representa un hombre liberal, de por sí es aventurero. El hombre Cosmo es un hombre que se cuida, que hace su ejercicio físico, va al gimnasio, corre en la playa o corre donde le guste. Mi mayor vicio son las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no al alcohol ni otra cosa? Porque me encanta la figura de la mujer. Me encuentro sensual, me encuentro atrevida, me encuentro súper interesante. Y... irresistible. Cuando te encuentras o te topas con una mujer exquisita, que tenga todos los atributos que te gustan, que le gustan a uno, pues ahí lo tienes. Ahí tienes la mayor satisfacción. Música ¡Suscríbete al canal!